Hola que tal, yo soy Leo Sujatovich y me gustaría compartir con ustedes la experiencia de la música en los medios audiovisuales y básicamente digo eso, compartir con ustedes la experiencia más allá de lo que podría ser una clase o una instancia pedagógica, simplemente contarles cómo es la cocina de este mundo, cómo es para un músico conectarse con el medio audiovisual, con el cine, con el largometraje, con el mediometraje, con la publicidad, cómo es y cómo se generan los proyectos, cómo se genera el espacio de un músico dentro de este mundo tan especial y vamos a tratar de ir viendo un poquito con material que yo fui juntando de muchos años de trabajo, cómo son los procesos, cómo son las instancias, cómo son los distintos puntos de vista que un músico, un compositor, un productor puede y necesita desarrollar en este tipo de proyectos. Vamos a mirar un poco cómo es la relación de un músico con el músico. con un director, un director de cine en donde hace falta poder convertirse en un decodificador y entender cuál es el mensaje que hay que incorporar y decodificar y desmenuzar luego todos los diferentes pasos que hay en un proyecto de un largometraje, por ejemplo, qué pasa con las secuencias musicales en su fase interna, cómo son los diferentes momentos y cómo eso funciona. Vamos a ver también qué pasa en la publicidad, cómo es trabajar en películas cortitas, cómo es sintetizar un mensaje en 30, 45 segundos y cómo se desarrolla el oficio también en este medio tan particular. Me gusta mucho esta oportunidad de encuentro y ver juntos, analizar juntos estas diferentes cuestiones en relación a la música en los medios audiovisuales. Poder compartir esto con estudiantes, con músicos, estudiantes de música, estudiantes de cine, estudiantes de publicidad, de diseño, técnicos, sonidistas, en fin, todos están bienvenidos, son bienvenidos y espero que nos podamos divertir juntos en este encuentro. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. 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 ¡Gracias!